¡Suscríbete! En el mundo de balde Nadie sale hasta que aprende Todas las puertas se cierra Hasta que te califiquen Los estudiantes tratan Todo por su enseñanza Comprender todo el material Estudiar duro y al detalle Miedo a que nos detengan Que alguien nos atienda Es tan duro vivir Que estos cuartos ya no sirven Y vivimos mientras buscamos Las respuestas en cada papel Y me pregunto si algún día Vamos a poder huir de esta cárcel Siento que en este juego Hay algo más que nadie ha podido ver No es momento de preguntas ¡Comfortate! Por los pasillos hay cuadernos para que se vean Sí que cada normal way Saca la regla de madera El simple nos vigila Para ver si progresamos Si hay error, hay consecuencias Es mejor si siempre aciertas Aunque sumes excusas No habrá una diferencia Maldrista, pues si abres la puerta Va detrás, si te escucha te encuentra Aquí ya nadie juega Aquí ya nadie juega Porque nadie le puede evitar Mejor dejarlo ser Y hacer lo que diga él Y vivimos mientras buscamos Las respuestas en cada papel Y me pregunto si algún día Vamos a poder huir de esta cárcel Presiento que en este juego Hay algo más que nadie ha podido ver No es momento de preguntas Para escapar Siempre habrá algo que sacrificar Y lo siento celos No hay tiempo de jugar Head and seek Porque al final va a encontrarme Tienes que ser valiente O comportarte Venta hasta perder la cuenta Ya arriesga todo el miedo que sientas No sé cómo solucionarlo El problema es mi mente El caos Ya puse en juego lo que tengo No quiero continuar atrapada Tiene que haber una salida para escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!